Música 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 Desde que era mi chica, desde que usted regresa Y entre los amarugales ha florecido un rosal Y entre los amarugales ha florecido un rosal Viva allá, viva allá, reina de tu amarugal Tirana que haces llorar, que a todo un pueblo baila Viva allá, viva allá, reina de tu amarugal Tirana que haces llorar, que a todo un pueblo baila Viva allá, viva allá, reina de tu amarugal Tirana que haces llorar, que a todo un pueblo baila Viva allá, viva allá, reina de tu amarugal Tirana que haces llorar, que a todo un pueblo baila Tirana que haces llorar, que a todo un pueblo baila